En este video vamos a resolver el ejercicio 3.2, encontrar la inversión de las siguientes funciones generadoras ordinarias. En este ejercicio se pide encontrar la sucesión a sub k, tal que la función generadora dada en cada inciso es la suma desde k igual a 0 infinito de a k por z a la k. Entonces, en el ejercicio anterior, dada a sub k, se pedía calcular a de z. En este ejercicio se da a de z y ahora hay que calcular a sub k. Por eso le vamos a decir la inversa de la función generadora ordinaria. En el inciso a se tiene la función a de z igual al recíproco de la cuarta potencia de 1-3z. Se sabe por el binomio, por el teorema del binomio que hemos visto en los primeros videos, que 1-3z elevada a la menos 4 es igual a la suma desde 0 infinito de las combinaciones de 4 más k-1 en k por 3z a la k. Como las funciones generadoras son de la forma a sub k por z a la k, la clave es expresar lo que tenemos dentro de cada sumando como un factor que multiplique a z a la k y ese factor será la sucesión que estamos buscando. En este ejercicio es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es expresar este 3 por z a la k como 3 a la k por z a la k. Por propiedades de los exponentes no hay problema en hacer este paso y tendríamos entonces que a sub k va a ser estas combinaciones de 3 más k en k por 3 a la k. Ya nada más como paso final podemos simplificar un poco esta expresión de las combinaciones de 3 más k en k. Expresamos la combinatoria como el cociente de 3 más k factorial sobre k factorial por 3 más k menos k factorial. Eso nos deja en el numerador este producto. Podemos expresar 3 más k como 3 más k por 2 más k por 1 más k por k factorial para que este k factorial se elimine con el k factorial del denominador. Y en el denominador pues 3 más k menos k nos queda solamente 3 factorial. Este 3 factorial que es 3 por 2, uno de estos factores, el 3 se va a simplificar con 3 a la k que multiplica. Y llegamos a esta expresión final para la sucesión a sub k. 3 a la k menos 1 sobre 2 por este producto de 3 factores. Entonces en este caso no hubo mayor problema. Vamos a ver el inciso b rápidamente. En este caso es un poco más compleja la función. Es a de z igual a 1 menos z al cuadrado por el logaritmo natural del recíproco de 1 menos z. Hay dos maneras de resolver este ejercicio. Vamos a presentar las dos. La primera es recordando la expresión como polinomio de Taylor del logaritmo natural del recíproco de 1 menos z. Aquí se muestra rápidamente para que recuerden cuál es el procedimiento estándar de calcular los polinomios de Taylor. Normalmente lo que se hace es expresar la función, en este caso este logaritmo, como este polinomio infinito del cual desconocemos los valores de los coeficientes. Para determinar el valor de los coeficientes lo que se hace es derivar varias veces consecutivamente la función y después evaluar en z igual a 0 todas las derivadas. Así que aquí tenemos en el lado izquierdo la primera derivada de menos logaritmo natural de 1 menos z. La expresión original es logaritmo natural de 1 sobre 1 menos z. Pero por leyes de los logaritmos, este 1 entre 1 menos z, como se puede expresar como 1 menos z a la menos 1, este exponente menos 1 baja del logaritmo o multiplica el logaritmo y nos queda de manera equivalente menos logaritmo natural de 1 menos z. Lo escribo así porque es mucho más fácil derivar esta expresión. Entonces la primera derivada es menos 1 sobre el argumento del logaritmo por la derivada del argumento. Como la derivada del argumento es menos 1, ese menos 1 con el menos 1 que quedó aquí afuera pues se van a multiplicar, se va a volver más y simplemente nos va a quedar que la primera derivada es 1 menos z a la menos 1. La segunda derivada va a ser menos 1 por 1 menos z a la menos 2 por la derivada de lo de adentro que es menos 1. Así que nuevamente ese menos 1 con el menos 1 inicial se van a volver más y nos va a quedar simplemente 1 menos z a la menos 2. La tercera derivada va a ser menos 2 por 1 menos z ahora a la menos 3 por menos 1 que es la derivada de lo de adentro. Así que nuevamente tenemos un positivo y tenemos que 2 multiplica al 1 anterior. Así que a pesar de que es un 2 lo vamos a escribir como 2 factorial porque en la siguiente derivada va a bajar el 3 al derivar 1 menos z a la menos 3 y nos va a quedar 3 por 2. En la siguiente vamos a tener un 4 que va a bajar y va a quedar un 4 por 3 por 2, etc. Sí, siguiendo con este procedimiento se llega al último a que la enésima derivada va a estar dada por n menos 1 factorial por 1 menos z a la menos n. Ese es el trabajo que hay que hacer en la función, encontrar una expresión para la enésima derivada. El lado derecho de manera estándar siempre es el mismo polinomio para cualquier función, así que las derivadas pues aquí se presentan, aquí las pueden ver poco a poco, pero lo importante es ver la enésima derivada, es esta suma donde vamos a tener que al evaluar en 0, en z igual a 0, todos los términos del polinomio van a desaparecer excepto cuando k es igual a n, porque al tener z a la k menos n vamos a tener z a la a la k, cuando k sea n pues va a quedar z a la n menos n, z a la 0 que es 1 y ese primer sumando no va a desaparecer, va a ser el único que va a sobrevivir, así que solamente sobrevive el primer sumando cuando k es n, el cual es a n por n factorial, como aquí se ve. Así que siempre del lado derecho nos va a quedar n factorial por a n y de ahí sale la fórmula del polinomio de Taylor, de que el término enésimo es la enésima derivada de la función sobre n factorial y todo eso derivado en z igual a 0. Así que aplicándolo aquí, 1 menos z, pues al evaluarlo en z igual a 0 va a quedar 1 y nos queda simplemente que el término, el coeficiente enésimo del polinomio va a ser 1 sobre n. Y así hemos deducido el polinomio de Taylor del logaritmo natural de 1 sobre 1 menos z, queda esta suma desde k igual a 1 infinito de z a la k sobre k, así de simple. Es muy parecido al polinomio de Taylor del exponencial, pero en el caso de la exponencial nos queda la suma de z a la k sobre k factorial. Y en este caso, pues es z a la k sobre k, simplemente sobre k. No era forzoso hacer esa deducción, se presenta aquí para que recuerden cómo se podría, pero en la página 93 del libro de Sechweg y Flajolet, que es nuestra referencia, puede verse la misma fórmula, en esa página y viene. Y entonces, ahora sí, regresando al ejercicio, tenemos 1 menos z al cuadrado por el logaritmo. En vez del logaritmo ya voy a poner la fórmula, la suma desde k igual a 1 infinito de z a la k sobre k, y 1 menos z al cuadrado lo desarrollo. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, hace el cuadrado del segundo. Lo que resta es, como queda un trinomio multiplicado por esta suma infinita, al multiplicar cada término del trinomio por la suma infinita, voy a tener tres sumas infinitas. Voy a partir esta suma entonces en tres sumas y voy a trabajar en cada una. La primera ya es una definición de una función generadora, así que en este caso la parte de a sub k es simplemente 1 sobre k. En el segundo caso, el 2 salió de la suma, z se elevó a la k más 1, así que recorrí el índice para que me quede una suma desde k igual a 2, y puedo escribir aquí z a la k, pero el denominador cambia a k menos 1. Y en la última suma voy a tener z cuadrada por z a la k, es decir, z a la k más 2 sobre k. Recorro el índice en 2 para que me quede z a la k simplemente, pero entonces el k del denominador debo de pasarlo a k menos 2. Y la suma comenzará ahora en k igual a 3. Estos cambios de variable pues ya los hemos hecho en otros videos, así que ya ahorita ahorramos tiempo simplemente intercambiando el índice o recorriéndolo. Así que ya para terminar pues tengo tres sumas que parecen funciones generadoras, pero la diferencia es que una empieza desde 1, la siguiente desde 2 y la siguiente desde 3. Así que para terminar voy a expresar acá con tres casos. Cuando k sea 1, en cuyo caso solamente voy a tomar el primer sumando de la primera suma infinita. Para el caso k igual a 2 voy a tomar pues tanto la primer suma, el término de k igual a 2, y la segunda suma infinita que también ya su primer término ya es desde k igual a 2. Entonces con esos dos términos voy a generar el valor de a sub k, cuando k es 2. Y ya para casos de k mayor o igual a 3, ahora sí combino las tres sumas, porque las tres sumas ya contienen términos desde k igual a 3. Y entonces tengo este 1 sobre k de la primera suma, menos 2 sobre k menos 1 de la segunda suma, y 1 sobre k menos 2 de la tercera suma. Y este sería el resultado entonces. La solución 2, de manera alterna, también en la tabla 3.1 de la página 93, en la última fila de esa tabla, se tiene esta fórmula. 1 sobre 1 menos z por el logaritmo natural de 1 sobre 1 menos z es igual a esta suma. Puedo partir de esta igualdad multiplicando en ambos lados por 1 menos z al cubo, y voy a tener esta expresión de la izquierda, que es la del ejercicio, 1 menos z al cuadrado, porque el cubo entre 1 menos z pues se volvió 2, ¿no? Entonces 1 menos z al cuadrado por logaritmo natural de 1 entre 1 menos z, y del lado derecho pues voy a tener 1 menos z al cubo por esta serie, que ya es una expresión de generadora ordinaria. Entonces, muy parecido a lo que hice en el caso anterior, desarrollo ahora este binomio al cubo, 1 menos 3 veces z más 3z al cuadrado menos z al cubo, de ahí al multiplicar este cuatrinomio por la suma, ahora se vuelven 4 sumas infinitas, y cada una de las sumas infinitas les voy a recorrer el índice respectivo, de tal manera que siempre me quede dentro de cada suma z a la k. Así que en la primera suma no hago nada, en la segunda lo recorro en 1, en la siguiente recorro el índice en 2, y en la siguiente recorro el índice en 3. La primer suma entonces me queda desde 1, la siguiente desde 2, la siguiente desde 3, y la última suma desde k igual a 4. Y podemos comprobar que entonces el k décimo término de la sucesión, de nuevo, va a ser el primer término de la primera suma, y ya. Para k igual a 2 tomo los elementos respectivos de las primeras dos sumas, que ya contienen un término para k igual a 2. Y para k mayor o igual a 3, puedo probar que esto coincide, tanto para k igual a 3, y también funciona para k igual a 4, y ya para siguientes valores de k más, evidentemente, que si hago la simplificación algebraica voy a llegar a que a sub k es 1 entre k, menos 2 entre k más 1, más 1 entre k menos 2. Y llego exactamente al mismo resultado, pero bueno aquí es una, son pasos algebraicos casi equivalentes, el trabajo es casi equivalente, pero con otro, con otro punto de origen. Bien, y ya para terminar vamos a ver el inciso c, que es mucho más rápido. El inciso c es esta expresión a de z igual a el recíproco del cuadrado de 1 menos 2 por z cuadrada. Ahora, uso esta fórmula que ya conocemos, de 1 entre 1 menos alfa, todo eso al cuadrado, pues es igual a la suma de k por alfa a la k menos 1, ¿no? La suma desde k igual a 1 infinito de k por alfa a la k menos 1. También fórmula que ya hemos usado en varios videos y que se explicó en los primeros videos del curso. Y a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es trabajar algebraicamente para que tengamos un z a la k, porque aquí z está elevado a la 2 por k menos 1. Si escribimos esta suma en su forma telescópica, tengo que el primer término es 1 por 2 a la 0 por z a la 0, o sea simplemente 1. El siguiente pues va a ser 2 por 2 a la 2 menos 1, o sea por 2 a la 1, o sea 2 por 2, que es 4, por z a la 2. Y aquí se puede comprobar todos los términos que siguen. Y como ven, lo que tengo es que cada sumando tiene un valor de z elevado en el primer caso a la 0, en el siguiente a la 2, en el siguiente a la 4, en el siguiente a la 6. Es muy evidente que son potencias pares únicamente. Así que tengo la suma de esta expresión que voy a reexpresar, como esta suma desde k igual a 0 infinito, de k más 1, por 2 a la k, por z a la 2 por k. Al estar z a la 2 por k, ya garantizo que todos los términos de esta suma son solamente donde z está elevado a una potencia par. Y entonces, pues ya tengo ahí la generadora, pero un poco maquillada porque no tengo z a la k, pero si tengo z a la 2k. Quiere decir que esta fórmula es válida, es válido escribirlo como una sola z a la m, pero si lo quiero expresar en una sola línea, pues tendría que multiplicarlo por una función indicadora que tome 1, el valor de 1, cuando m sea par y 0 cuando no. Entonces definiendo esta indicadora, aquí la tengo, 0 cuando m sea un número impar, 1 cuando m sea par, se llega a esta expresión para a sub k. K entre 2 más 1, por 2 a la k sobre 2. Este k sobre 2 sale, pues de que m debe de ser de la forma 2 por k, entonces si despejan k, pues queda k igual a m sobre 2. Y eso siempre y cuando k sea 0, 2, 4, etc. Y para los casos k igual a 1, 3, 5, etc. voy a tener que a k es 0. Y ya. Así queda el resultado de cómo sería la sucesión. Bueno, espero que haya quedado claro. Vean varias veces el video y si quedan aún así dudas, pues me las pueden mandar por el chat del curso o a mi correo.